¡Hola gente! Bienvenidos hoy sábado noche al canal. Ayer hubo un directo de Bandai Nanko. Un directo a las 2 y media de la mañana. Y nosotros, como llevamos muchos años ya en el canal y sabemos cómo las gasta Bandai Nanko, no cubrimos el directo. Y acertamos porque no hubo nada nuevo del Sparking, salvo un nuevo gameplay de Goku Ultra Instinto contra Goku Black Super Saiyan Rose que vamos a ver hoy en el canal en este vídeo. Y si quieres ver más cositas del Sparking Zero, te aconsejo que le des al botón de like, que te suscribas, que activas la campanita y que me sigas en el canal secundario oficial, donde estamos haciendo récord, donde os estáis suscribiendo todos. Subimos un montón de videojuegos, me ayudáis a completar juegos. Estamos con el Batman Arkham Origins y me estáis ayudando y de lunes a jueves subimos noticias de videojuegos. Todo eso junto a vosotros. Y es un placer estar aquí, por supuesto, un día más con un vídeo del Sparking Zero. ¿Qué deciros del Sparking Zero? El mejor juego de Dragon Ball, el mejor simulador de Dragon Ball, un juego de Dragon Ball que lo va a reventar. ¿Y qué os parece si vemos este gameplay de dos minutos y luego lo analizamos como debe de ser, ¿no? Lo analizamos como debe de ser. Nos vamos a ir al vídeo, ¿vale? Tenemos aquí... Bueno, antes de irnos al vídeo, voy a activar el volumen del vídeo, ¿no? Para que se vea, para que se escuche por lo menos el volumen. Vamos a volver otra vez. Es un gameplay cortito, ¿vale? Pero que yo creo que nos va a ir bien, ¿no? Los gráficos de este juego son brutales. Goku Ultra Instinto lo va a reventar. Parece que Goku Ultra Instinto va a ser un personaje seleccionable, no va a ser una variante de Goku, sino un personaje seleccionable, ¿vale? Por ahí nos han enseñado o se ha filtrado que podría haber un modo foto que sería espectacular. Ojalá ya jugando a este juego, ¿no? No viendo el gameplay, sino que jugando a este juego, a este maravilloso juegazo. El aura de Goku Ultra Instinto me parece brutal. El HUD me encanta. Es súper limpio, es súper claro, se ve el mapa. Es lo que nosotros esperábamos de Dragon Ball. Es lo que nosotros esperábamos. Y cada personaje tendrá su combinación de golpes especial. Es que, ¿qué puedes esperar más de este juegazo, no? De este juegazo que promete ser, como ya estáis viendo, apasionante. Wow. Es que es increíble. Son dos minutitos. Pero vaya dos minutos que nos ofrecen, ¿eh? Vaya dos minutos que nos ofrecen en Sparking Zero. Me gusta porque en el mapa, cuando Goku Ultra Instinto grita, hay como eco. Y me gusta ese efecto. Uf. Me gusta el efecto. Goku se ha quedado ahí sin la ropa. Vaya tela. Wow. Va a ser brutal este juego, ¿eh? Va a ser brutal. Tenemos ahí a Goku. Wow. Dios. Dios, Dios, Dios. Es que claro, a Goku Ultra Instinto... A Goku Ultra Instinto no le puedes. A Goku Ultra Instinto no le puedes. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido el gameplay? A mí me parece increíble. Me parece brutal que tengamos... Bueno, aquí tenemos un gameplay de la selección de personajes de Dragon Ball Sparking Zero. La selección de personajes es algo que no me... Me da igual que sea así. Me gusta que se vean los personajes en 3D. Hay que tener en cuenta que en el primer Tenkaichi, en el Sparking, en el primer Tenkaichi, la selección de personajes es horrorosa. He subido el Sparking, la serie completa al canal. Bueno, se está subiendo al canal, pero yo ya la tengo grabada al completo. La tenéis en el canal y os puedo asegurar de que es ultra mega gorroso. Horroroso los hats, los menús y todo. Es decir, el menú principal está muy bien, pero el de selección de personaje... Si tenemos que valorar, este es mucho mejor, ¿vale? Todo hay que decirlo. Este menú de selección de personajes, para mí, es mucho mejor. Y eso es lo que cuenta. Eso es lo que hay que valorar y eso es lo que hay que tener en cuenta en Dragon Ball Sparking Zero. Cuando valoremos o miremos o critiquemos algo de este maravilloso juego, que yo ya por la obra de arte que han hecho no criticaría nada, pero cuando critiquemos algo, por favor, volvamos a documentarnos. Tendrémonos en cómo eran los menús en los anteriores Tenkaichi, porque eran difíciles de digerir. Lo vais a ver en el canal, porque he grabado muchísimas cosas, al igual que vais a ver un montón de cosas de Dragon Ball Sparking Zero. Cuando salga, tendremos la pre-order de acceso antes de tres días, tendremos los tutoriales grabados, grabaremos un montón de cosas, sortearemos versiones del Sparking para que podáis vosotros acceder a ellas y tener alguna copia del Sparking para ayudar a la comunidad. Y tendréis el descuento de Instant Gaming para comprarlo o reservarlo, que ya podéis reservarlo. Abajo en la descripción tenéis el enlace a mi Instant Gaming, que os saldrá siempre más barato si lo compráis en PC o lo compráis en consola. Tenedlo en cuenta, porque ayudaréis muchísimo en el canal y cuando salga el juego, si muchos lo compráis a través de Instant Gaming, aparte de ayudar al canal, el juego saldrá muy barato en PC y eso es una auténtica locura, una auténtica barbaridad. El gameplay a mí en sí me ha gustado. Esta no es la lista de personajes definitiva, por supuesto, faltan personajes que hay que ver cuando los lanzan, pero faltan personajes. Pero lo que estamos viendo a nivel de gráficos, a nivel de gameplay, este juego no puede competir con nadie porque ya tiene el trono. Este juego ya tiene el trono y se lo va a quitar al Xenoverse 2, se lo va a quitar al Kakarot, se lo va a quitar al Fighter merecidamente. Esto abre una puerta, una puerta que Bandai va a saber por dónde tiene que ir. Yo pido por favor que se remastericen. Spike Chunsoft, si me estás escuchando y sacáis este juego, que me parece genial, por favor. Es vuestra hora, remasterizar los Sparking. O sacáis el juego y ponéis Budokai Tenkaichi 4, o remasterizáis los tres anteriores y le ponéis el nombre de Japón. Sparking, Sparking Neo y Sparking Meteor remasterizados para que podamos volver a jugar en nuestras consolas y tener la colección completa y que el Sparking Zero no se quede en un juego pagando por ahí en solitario. Es el momento, después de este proyecto, de que remastericéis los otros juegos y creo que es el momento de hacer un vídeo y hacer un llamamiento para que Spike Chunsoft pueda leer el mensaje, pueda valorar el mensaje y diga, vamos a hacerlo. Let's do it. Es la gallina de los huevos de oro. Yo lo compraría. Yo compraría los tres anteriores Tenkaichis, los volvería a subir al canal, los jugaría en mi consola de nueva generación con los trofeos implementados en HD. Lo hicieron con la saga Kingdom Hearts, la reiniciaron porque perdieron los datos. No es excusa que hayan perdido los datos de los Tenkaichis. Lo pueden remasterizar perfectamente, como han hecho con el reinicio de los GTA, aunque lo hicieron mal, pero aquí lo podrían hacer mejor. Podéis remasterizar los Tenkaichis anteriores. Creo que es el momento de hacerlo después del lanzamiento del Sparking Zero. Creo que es el momento de darle a los fans lo que queremos, ¿no? Dejar de jugar a emuladores para jugar a las versiones remasterizadas con trofeos y con todo. Creo que puede ser una locura y creo que lo vamos a dedicar un vídeo a ellos, ¿vale? Donde todos vais a tener que apoyarlo y todos vais a tener que darle ese cariño que siempre me dais. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura, como hacéis siempre. Canal secundario oficial en la descripción, por favor, suscribiros porque subimos noticias de videojuegos y jugamos a videojuegos, que nada tienen que ver con Dragon Ball, aunque también subimos cositas de Dragon Ball de vez en cuando. Pero ahora estamos con el Batman Arkham Origins y me podéis ayudar a completarlo y luego iremos con el Arkham Knight y vamos completando sagas de videojuegos y después de completar los directos lo grabo en formato longplay y podéis disfrutarlo en el canal en vídeo de 8 horas. Gracias por estar aquí. Nos vemos, como siempre, en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!